Casas de saltillo construidas con piedras, adobes, vigas de madera y entortados de lodo y paja amenazan con desplomarse cada vez que llueve, son un riesgo para quienes las habitan. Una mujer que no se identificó, tiene 50 años viviendo en una casa a la calle Zarco y afirma que los inquilinos tuvieron que reparar las casas de renta. La de mi hermana en la mera esquina sí, pero ellos lo compusieron porque la cocina estaba viniendo para abajo. Esta señora también, si los techos sí, pregúntale a ella y verá como el porrazo está cayendo, ya no, como están muy bajitos. Protección Civil y la Junta de Conservación del Centro Histórico son los responsables de evitar riesgos. Ser responsabilidad de Protección Civil, definitivamente, o sea, Protección Civil está para eso, no solamente para visitar negocios y para andar viendo a ver cómo acomodan cosas en lo que está funcionando bien. O sea, hay familias saltillenses que pagan muy poco de renta en esas casas que se están cayendo. Las autoridades no tienen pretextos para no prevenir riesgos en viviendas ruinosas, que para muchos son un negocio. La hemos planteado a la arquidora Tomy Vive, que active a Protección Civil del municipio, que también está Protección Civil del Estado. Sí se tienen los instrumentos jurídicos para obligar a los propietarios a no rentar ese tipo de construcciones. En esta temporada de huracanes, en esta temporada de lluvias, seguramente se caen cada año, se están derrumbando. Pero se corren riesgos la vida de muchos saltillenses que se aferran a vivir en esos lugares. Y mientras la vida transcurre en el riesgo constante y con el Jesús en la boca, nadie hace nada por ayudarlos a tener un techo seguro sobre su cabeza. Está muy bien, pero más o menos está. ¿No hay riesgo de que se caiga con las lluvias cuando llueve mucho? Pues ahorita, por lo pronto, ¿no? Está bien. No más es que la guía, la barra ya está muy bajita, es lo único que está. Y el baño es el que cuando llueve se nos gote. Calles como la de Matamoros, Comés Farías, Zarco, Águila de Oro, Guerrero y muchas otras, tienen mudos testigos en cada cuadra donde había casas de adobe que se derrumbaron. Para muchos es cuestión de tiempo perder sus casas de renta, como las de los Alcalá, que no ponen un centavo para arreglar esas viviendas, que son un grave peligro para la gente. Protección Civil Municipal, como siempre, que no hay condiciones de lucro, no hace ni dice nada. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.